¡Suscríbete! Como tú me miras, ay, baby, tú lo sabes, aquí no hay marcha atrás Tengo gasolina para esa cintura, esta noche no paramos, hoy nos vamos a rapatar Tú eres para mí, y yo soy pa' ti, échate pa' acá, que vamos a vacilar Rapatata, rapatata, échate pa' acá, que vamos a vacilar Yo no quiero compromiso, yo solo quiero pasarla bien contigo esta noche Let it burn tonight, déjame llevar, feel the rhythm, feel the vibe Vamos a rapatar, buena noche, vamos a rapatar Give it to me, baby, no ponemos crazy, esto está bien dura, y yo estoy pa' locura Give it to me, baby, no ponemos crazy, esto está bien dura, y yo estoy pa' locura Tú eres para mí, y yo estoy pa' ti, échate pa' acá, que vamos a vacilar Rapatata, rapatata, échate pa' acá, que vamos a vacilar One, two, three, four, get down to the floor Five, six, seven, eight, dale, que va a break Nine, ten, eleven, twelve, dame caramel Yo quiero contigo, sigo hasta llegar a cien Give it to me, baby, no ponemos crazy, esto está bien dura, y yo estoy pa' locura Give it to me, baby, no ponemos crazy, esto está bien dura, y yo estoy pa' locura Tú eres para mí, y yo estoy pa' ti, échate pa' acá, que vamos a vacilar Rapatatata, rapatatata, échate pa' acá, que vamos a vacilar Una vez más One, two, three, four, get down to the floor Five, six, seven, eight, dale, que va a break Nine, ten, eleven, twelve, dame caramel Yo quiero contigo, sigo hasta llegar a cien Difícito Se ve que viene, ya tú sabes Robert Taylor, Rapatata El arquitecto musical Y tú sabes, has estado feliz, si es mejor four, pero te vale okay, pues vasale y toma